Un pacto para vivir Odiándonos sol a sol, revolviendo más Mirá, el día sábado viene ya el camión a cargar Porque todos los vecinos han sido muy bondadosos Les agradezco de corazón a todos porque han traído muchísimas cosas Cosas que necesitan allá esa gente ¿Usted se imaginó que iba a haber tanta respuesta? Bueno, la primera vez fue igual Así que todos los vecinos son los que están de a poquito trayendo cosas Y bueno, gracias a ustedes también La difusión que tienen y gente que viene Que los ven en el noticiero Y vienen con las bolsitas, las donaciones Con todo los traen acá Así que de todos, hasta de Malvinas a Argentina vienen Así que imagínense Habló de los vecinos Estamos con una vecina que también se sumó Cuéntenos que la movilizó para ponerse manos a la obra Bueno, a mí lo que me movilizó fue el nene Lo que más grande fue Rodrigo de 9 años Que él fue el que hizo la cadena de favores Con todo, o sea, con toda la gente Él una noche vino, estaba muy preocupado Porque hizo un estudio en el colegio Y estaba muy, a la noche lloraba mucho Y le preguntó a la madre cómo hacer Para poder, él quería ir al Chaco A ver, a ayudar a los huichis Y bueno, la mamá se puso en campaña Que los dos tienen un semejante corazón Y bueno, y así nos movilizamos todos Le ayudamos Y bueno, es muy lindo Porque es una cadena de favores, ¿no es verdad? ¿A qué zona van a ir las donaciones exactamente De la provincia del Chaco? Y a quién le diríamos gracias Bueno, al Impenetrable Así que ahí es donde van a llevar Todas las donaciones En este momento Está la municipalidad Hay una salita Tenemos remedios Muchos remedios que nos han donado Después tenemos nebulizadores De casas de acá de San Miguel Que nos han donado La municipalidad también nos donó bolsas El camión que vamos a ir También la municipalidad nos prestó Así que bueno Todo eso va a una escuela Una salita Y al Impenetrable Donde están todos los que necesitan Para vivir El pato Para vivir Para vivir Gracias.